Nos saldremos adelante, quédate en casa. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes solicita respetuosamente a toda la población del municipio que permanezca en casa. Si necesitan salir a realizar actividades esenciales, guardo siempre con cubrebocas y todas las medidas de prevención contra el COVID-19. ¿Qué es esto? 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 Cuídate y cuida a tu familia. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, con motivo de la contingencia del COVID-19, los invita a permanecer en sus domicilios. Por favor, ingresa a tu casa, quédate en casa. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes solicita respetuosamente a toda la población del municipio que permanezca en casa. Si necesitas salir a realizar actividades esenciales, hazlo siempre con cubrebocas y todas las medidas de prevención contra el contagio del COVID-19. Usa cubrebocas, cuídate y cuida a tu familia. A toda la población de Aguascalientes, con motivo de la contingencia de salud por COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes le solicita permanecer en sus domicilios. Unidos saldremos adelante. Quédate en casa. Quédate en casa.